Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en las horas de la noche en el barrio del centro en vía pública del corrimiento de la victoria de San Isidro, jurisdicción de la Jago de Brico, donde fue hallado el cuerpo sin vida de José Luis Arevalo Ardila, 26 años de edad, el cual presenta cuatro heridas producidas con armas cortopunzantes. Pues en el momento yo no estaba presente en lo que se vio y en lo que ella, la mujer mandó unos audios al teléfono de mi hermana, diciéndole que se tenía mucho dolor. Entonces, la cuña mía le respondió que con ella no quería hablar. Entonces ella le dijo que sintiéndolo mucho por la pérdida de nuestro hermano, que si le permitíamos que ella viniera aquí a la casa para darle los últimos adiós. En los mensajes le confesó que era ella que lo había hecho porque ella tenía trago en la cabeza, pero eso es mentira, ella la mató normalmente. Y se encontraba con una prima en la casa de ella y él lo hiere y él sale a correr y cae más abajo. Ella dijo que estaba en las aguas, pero que no los iba a decir porque, porque, o sea, que no los iba a decir para que no supiera dónde estaba. Que la coja y la metan presa, que pague lo que hizo, porque esto no, esto no, o sea, esto no es justicia lo que ella hizo, porque si ella quería a mi hermano, porque no lo dejó vivo y lo dejó en paz. La víctima presenta anotaciones en el aplicativo Expoa como indiciado por el delito de lesiones personales. Inspección técnica cadáver fue realizada por el personal de la SIJIN.